¡Max! ¡Somos nosotros! ¡Te vamos a sacar de aquí! ¡Estoy tan contento de veros a los dos! ¡Tranquilos, chicos! ¡Viene la caballería! ¿Cómo creen, chicos? ¡Auxilio! ¡Soy! ¡Yo quiero salir primero! Esta operación de rescate me temo que va a ser un pelín más complicada. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja! ¡Calmaos uno detrás de otro! ¡Oh! No sé. Creo que oigo el boroto en el nido. ¡No está listo! ¡Rápido! ¡Espera! ¡No podemos dejarlos aquí! ¡Ya casi están! ¡Oh! ¡Malditos ladronzuelos! Tranquilos, chicos. Maya y Willy volverán pronto. Eso espero. Beatriz, ¿has visto a Willy? ¿A Willy? ¡Ah, sí! Lo veo continuamente. Le gusta volar por el prado, echar siestas junto al estanque, escaquearse del trabajo para comer miel. ¿Pero lo has visto hace poco? ¡Oh! Lo siento, Maya, pero no. Ya tendré los ojos bien abiertos por si aparece. Gracias, Beatriz. Aquí no hay sombras extrañas. ¡Willy! ¡Maya te está buscando! ¡Maya! ¡Maya! ¡He visto a Willy! Yo también.